La directora digital de salud, Katia Tinizaray, por su parte, informó que la aglomeración se debe a que el Hospital Santo Domingo absorbió la consulta externa del Hospital Gustavo Domínguez. En el Hospital Santo Domingo está atendiendo la consulta externa del Hospital Gustavo Domínguez porque, como ustedes han evidenciado, el hospital se encuentra en un proceso de repotenciación y eso hace que tengamos espacios pequeños para la gran cantidad de gente que acude a nuestro servicio y que albergamos a no solo gente de la provincia, sino de otras provincias aledañas. Ahora se abre un agendamiento los primeros días del mes para todos los pacientes que salen de la consulta externa para una cita previa según el criterio del especialista. El sitio de entrada para la atención del segundo nivel, como es este y el Hospital Gustavo Domínguez, es el primer nivel. Es la unidad de salud más cercana al sitio donde vive el usuario. Y si ese paciente requiere la atención del especialista, es referido con una hojita de referencia hacia acá para agendarle el turno y no tener que hacer la cola.